Música 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 En el primer río, Andro Blasch ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si yo te caigo Si yo te caigo Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, Rol, pinche, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. ¡Échalo! ¡Échalo! ¡La La Quinta! Duro, duro, duro Yo me chico al otro cabrón ¡Échalo! 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 ¡Áchalo! ¡Áchalo! ¡¿Ico?! ¡Vá Micka! ¡Vamos! ¡¿Cbau?! ¡Cbau! 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 No te estoy grabando! ¡Cbau!